Te amo mi amor Que la luna ilumine tu camino Donde quiera que andes No te olvides de mí Yo florezco junto al río Porque aquí es mi lugar Porque aquí es mi lugar Yo florezco junto al río Yo florezco junto al río Porque aquí es mi lugar Porque aquí es mi lugar Yo florezco junto al río Pero hoy un escalofrío Me comenzó a marchitar Presentimientos abrío De lo que puede pasar ahí Pero hoy un escalofrío Me comenzó a marchitar Presentimientos abrío De lo que puede pasar Ya se me va a pasar Está súper divertido ¡Ajá! 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 que tú ahora tú dices el favor. ¡Aaah! Oigan, oigan. ¿Y Guaita? Se fue con su novio. Ay, ¿por qué no cabien? Oigan, ¿vamos al cine? ¡Sí! ¿Te acuerdas con la música? ¡Yaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaah! cambiamento ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!